Hoy estamos terminando una nueva feria acá en el Parque de las Naciones. La verdad, muy contentos porque ha sido maravilloso el día que nos ha tocado, la cantidad de gente que ha venido y principalmente que los productores, la gran mayoría, han vendido casi todos sus productos. Así que bueno, eso nos pone muy contentos a todos nosotros. La semana que viene vamos a estar en Villa Merced, en el Parque de la Pedrera, también con pequeños productores de la provincia de San Luis, con artesanos de Mada. Así que bueno, los esperamos el 4 de septiembre en La Pedrera para poder disfrutar otra feria de pequeños medios productores de la provincia de San Luis.